Mis queridos educandos, acabamos de terminar nuestro episodio número 29 de Cristín Colis con nuestro maldito invitado legendario, el señor, la leyenda, el único, el indiscutible, el señor El Carpilón. Güey, basta, güey, te la voy a chupar ahorita. Por favor. Aquí tenemos que hacer este intro para que no crean que las mamás que le pone el Diego al inicio suenan igual todo el podcast. Les queremos agradecer a todos por todo su apoyo, síganos escuchando, compartan, denle like a nuestra página de Facebook, a todo el pedo, síganos amando, denos su dinero y nos vemos la próxima semana. Los queremos, los amamos, los adoramos y nos vemos y bye. Todos nos apelan producciones presenta Chupándose la historia Transmitiendo desde el sueño marchito de escapar del mundo godín. Chupándose la historia Pinche Diego, cabrón. Brava en cámara 3. Luces para mí. Ya, listos. Es un pecherón. Cámara. ¿Estás grabando el audio? Muy bien, muy bien, vamos a empezar. Saludos. Ahí nos vamos. Ahí. Cámara 1, cámara 2, cámara 3. Público inteligente, conocedor. Aquí estamos. Ventorcido. Listo. Listo. Ya, aquí todos listos. Perfecto. Nuestro invitado secreto. Secretísimo. Eso es todo. Bienvenidos, público inteligente y conocedor, al episodio número veintinueve. Pantón, güey. De Chupándose la historia y el único podcast de habla mexicana, en el que sus servidores les contaremos hechos históricos reales que por huevo desconocimiento jamás en sus asquerosas vidas se interesaron o se interesarán en investigar. Retomando las invitaciones de gente famosa y en nuestra silla histórica, el día de hoy tenemos el honor de tener entre nosotros estos humildes educandos al señor cómico, el comedy crew y también estando pelo de la caja popular, uno de los mejores lugares de comedia de Grétaro, al señor Edgar Pilon. Hola, hola. Buenas noches, amigos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí en esta bonita mesa. Ah, pues no está tan bonita, pero la hice a Diego y... Le falta un barnizado aquí. ¡Ya lo dijo que le dije! Edgarito, cuéntanos, ¿qué onda contigo? ¿A qué te digas? ¿Qué show? ¿Qué business? Este, pues mira, yo soy comediante de medio tiempo y de otro medio tiempo, este, soy ingeniero, entonces... Todo que es casi el mismo pedo. Sí, exacto, güey. Entonces, yo quise ser feliz y agarré una ingeniería por pendejo. Sí, todos se sabían. Por pendejo. Y las integrales no te hacen feliz. El cálculo vectorial sirve para pura verga. Para pura verga. Pura verga sirve el cálculo vectorial. Nunca vas a abrir tu refrigerador y vas a decir, ah, bueno, si saco una integral de Laplace, voy a poder meter más jitomates. No es cierto. Exacto, güey. Entonces, pues, yo dije, güey, no me gusta mi carrera, güey. O sea, ¿sabes cuál fue el pedo que me...? O sea, supe que no me gustaba ya que estaba en las prácticas profesionales, güey. Sí, entonces fue así de verga, pues ya voy a sacar el título. Ya será muy tarde. Oye, papá, una pregunta. Oye, jefe, ya sería muy tarde, así como que, híjole, si iniciara la nutrición. Sí, este... ¿Qué tal está apagado diseño gráfico? ¿Qué quiero estudiar poesía? Tengo un alma poeta dentro de mí. Sí, tengo una arjona. No, 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 no. Se desmueve... Bueno, con ustedes fue de Edgar Pilar. Este fue el Esqués de Edgar Pilar. ¿Y dónde te presentas, caralito? ¿Cómo está la cosa? Este, pues, ahorita nada más... Ahorita en ningún lado. Ahorita en ningún lado, pero regularmente estamos ahí en la Caja Popular. Es un bar aquí en Querétaro muy chido. Súper chido. Este, el primer bar de estando únicamente en Latinoamérica. Dato innecesario, pero... Pero era necesario. Pero chingón. Pero chido, sí, sí, sí. Entonces, este, ahí ya estaba como... Empezando a salir, ya tenía fechas en Guadalajara, en Ciudad de México. Pero, pues, no se pudieron concretar por el COVID. Entonces... Porque nos viniste a partir la madre. Chinga a tu madre. Chinga a tu madre, COVID. Aquí te trae su fuerte. Más fuerte, hijo. Verga, ya me di. Sí, la verdad es que el COVID nos vino a partir la madre a todos. Nosotros también, cuando habíamos lanzado la invitación hace semanas, a Edgarito también, este, él, con toda la nobleza del mundo, nos dijo, ¿Sabes qué? ¿Dónde estoy tosiendo? Y va a valer verga si voy. Exacto. Entonces, la seguridad, ante todo. No sé, no sé si es este efisema pulmonar o este COVID. Sí, sí, o SIDA. Entonces, para estar seguros, o me los cojo o no voy. Me van a saludar de beso, pero en el pito. ¿Y cuándo tiene? ¿No tiene todavía fecha? No, todavía. Ahorita estamos, este, lanzando como un proyectito vía YouTube, este, que es como un open mic, y tiene así como unos comentaristas y todo. Muy chido, muy chido. La verdad es que salió... ¿Dónde? ¿Cómo se llama? Está en el canal de YouTube de la Caja Popular. Este, el proyecto se llama Notan Open. Notan Open. Notan Open, o sea, no tan abierto. Ah, Notan Open. Sí, así es. Yo todavía sigue. Se llama Notan Open. You can hear this on the YouTube channel. ¿Qué dijo? ¡Iniota, iniota! ¡Iniota! ¡Cállate! Notan Open. Notan Open. Entonces, es como suben seis comediantes, hay un host, entre cada comediante hay como unos comentaristas, que en este caso se llaman los comentarizas, ¿no? Porque jiribilla ahí. Ah, sí, sí. Sí noté lo que hiciste ahí, ¿eh? ¿Eh? ¿Viste? Barras, barras, barras. Entonces, este, de hecho, acaba de transmitirse el primero justamente ayer. A ver, vamos a buscarlo. Sí. Vamos a dejarle la liga. Está padre y ojalá se puedan suscribir al canal de la Caja Popular, porque queremos vivir de eso. Entonces, por favor. Por amor de Jesucristo. No van a poder monetizar porque son bien pinches vulgares. Exacto. Son bien corrientes de la gente ahí. Bien pinches perros corrientes a la verga. Decimos culo, pito y todo eso, pero... Sí, exacto. Entonces... Oye, y ahí está también Erick Sin. Sí, está Erick Zamora, el señor Paul Moreno. Ahorita no participa porque está en el bellísimo estado de Hidalgo. Ah, ¿qué haces allá, Paul? En el bellísimo. Nadie dijo nunca. Sí. Never said before. Entonces, este... Pero ahí estamos todos los comediantes tratando de integrar a todos los comediantes de Querétaro a ese nuevo proyecto. Nuevos, viejos. Entonces... Chingamos, chingamos a todos. Sí, sí, sí. Ojalá puedan. Sí, puedan darle una vuelta y está muy chido el proyecto. Les vamos a dejar el link de Notan Open en nuestra introducción aquí del podcast de Chupando Ser La Historia, tanto en el canal de YouTube como también en Spotify y en iVoox. Y salimos donde esa chingada madre les guste, señores. O sea, no hay un pretexto para que no vengan a escuchar. Por favor, sí. Ya estuvo, por favor. O sea, la cotorrisa, eso ya. O sea, sí está chido. Patrocínanos, cotorrisa, pero también den la oportunidad de los nuevos. Ay, me cagan. Son bien famosos. O sea, son ricos, malditos. Son bien buenos. Son bien buenos. Oye, como los pendejos esos de IHard Radio, de Espacio Deportivo, de nuestro podcast tiene tres millones de respuestas. ¡No es un podcast, mamón! ¡Es un programa de radio, mamada! De hecho, ahí dice en la publicidad de este mal llamado podcast. ¡Pues sí! ¡Sí, es cierto! ¡Sí, no es un podcast! Voy a sacar una chingada. Sí, sí, sí. Sí, el podcast es el nuevo radio, el radio moderno, güey. Ajá, sí, ahorita ya todos los dinosaurios de radio son así de, ah, no, ya ahorita ya no se va a llamar radio, se va a llamar podcast. Ahí está como, me voy a tomar una foto, ahora ya se llama selfie. Ajá, güey. Ya ves que ahorita toda la forma de hablar es así. Vamos a tener un meeting en el cual vamos a tener una enclosure y vamos a verificar cuáles son nuestros highlights y todo así y hablando. Sí, ¿qué es un highlight? Ajá, ¿qué es un highlight? Sí. Oiga, y mi frutti, mi torta, ¿qué hora? Pues ahí lo tienen mis queridos educados, Edgar Pilón. Y vamos a iniciar con nuestro podcast y su deliciosa presencia. No lo están viendo en sus manos, pero me está acariciando la rodilla. ¿Quién? Moncho. Ay. Les recordamos cuáles son las reglas del podcast. Número uno, este podcast no es políticamente correcto, entonces si ustedes son fácilmente ofendibles, les recordamos, bueno, más bien el señor Diego Dorado, les va a recordar que se van a ganar. Claro que sí, mire, se van a llevar un bonito, reluciente, nuevo y flamante, chingas, a tu verga. Claro que sí, acabo de ganar. Guau. Mi sueño. Vamos con los cuates de la provincia. Pero si habla en los próximos, si se ofende en los próximos 30 minutos, también se va a llevar un chingas a tu padre. Puto patriarcado. Y también la segunda regla y la más importante del podcast es que cada vez que me equivoque vamos a beber lo que sea que estamos bebiendo. Aquí en este momento tenemos chelitas, todos excepto Moncho, que es un atascado, y está bebiendo una cantidad insultante de alcohol a pesar de que la semana pasada ustedes no están para saberlos ni yo para contarlos, pero los torció el torito y se la pasó algunas horas encerrado. Moncho. Pinche torito. ¿En dónde estaba el torito? Para no pasar por ahí. En Constituyente. Ah, no voy para allá. Muy bien, bendito Dios. Yo también le pregunté así. Yo iba por tacos. Y ni me comí los tacos, me dan chilaquiles bien culeros. ¿Cilaquiles, caray? Sí, güey, estaba bien feo. ¿Pero verdes o rojos? Rojos. ¿Con pollo? No, güey, ya es mucho. ¿Quesito? ¿No? Sí, quesito. Ah, que sí, pero va a ser del barato de ahorrera. Mira, mira, sobreviví. Sobreviví, pero bueno, he comido tacos tan mal. Nada más me violaron tres veces y el güey no era feo. Tenía bonitas manos. Tenía bonitas manos. Unas manos grandes. Eso lo recuerdo. Pues ahí tienen mis queridos encantos. Entonces, una vez dicho las reglas del podcast y haber presentado formalmente a nuestro invitado, que comience la clase del día de hoy. ¡Salud! 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 ¡Pueso! ¡Salud! ¡Ay, ya le pegué esta madre! País de origen. Adivino. Estados Unidos. ¡Ah, güey! Pinches gringos, güey. Los gringos siempre dan de hablar de todo, hombre. Tanto cosas buenas como cosas manas. En fin. Lo que van a escuchar, deben de saber que esta semana me puse como puto loco a leer un libro más o menos grandecillo que se llama The Road Out of Hell. Libro escrito por Anthony Flacco. Es la historia que relata prácticamente todos los hechos de un solo lado de la historia, porque tiene un plot twist bien verga. Entonces, agárrense a su asiento, puñetas, porque esto apenas va a empezar el 18 de septiembre de 1918. Sinergimetría, total. Nació un morrito en California que se llamaba Walter Collins. Los papás de este chaval eran Chris... ¡Bra! ¡Salud! ¡Ya me sé! ¡Corto! ¡En corto! ¿Se cortó? ¡Tan rápido! Esos güey no se los lleva el torito, van a acabar en urgencias, güey. Con gestión alcohólica, la verga. Su papá se llamaba a Christine Aida Dune, de 20 años, y su padre, J. Walter Anson Collins, quien resultaba ser un pinche chaca de esta palacra, pero no le había dicho a su esposa escondiendo el pasado para que no tuviera pedos. Explícanos, Diego, cómo se hace eso. Oye. Pues te pones camisa manga larga todos los días. Durante dos años, Cupita, así de... ¡Ay, no se la quita ni para bañarse! Y si güey compra más maquillaje que yo. ¡Qué raro! Ya ni le quedan. La mentira de Walter Anson Sr. le duró un tiempo, ocho años aproximadamente, hasta que su madre murió, y por las pocas oportunidades de trabajo que había en California por aquellos entonces, comenzó otra vez a robar lo que se moviera. ¿Cómo le hacían en el camión, Diego? Es el speech de... ¡No, güey! ¡Ya dilo, Diego! Ah, güey, es que la gente luego si me ve en la calle se cambia de banqueta, güey. ¡Es el miedo al éxito, papi! Eso lo hacen siempre, mi amor. ¡Uy, la la! ¡Chulada! Buenas noches, mi gente. Voy a pasar esta mochila y van a poner celulares y carteras, relojes y alhajas. ¡Qué puto miedo, güey! ¡Apúchale la mirada y el que me voltea a ver le pongo, ¡¿Qué me ves, güey?! Y luego diría... ¿Plot twist? Plot twist. ¡Ah, la broma! Pero sí vengo saliendo de cana, no quiero volvernos a robar. Así que, por favor, voy a pasar mi gorra y pongan una pequeña cooperación. ¡Ah, na! ¡Como que no traes morro! ¡Como que a ver qué celular traes! ¡Ay, pues ustedes dan sin! Y yo agarrando mi cartera aquí. ¡Así, así, ah! ¡Así, ay, qué! ¡Perdón, mamá! ¿Que te caíste de dónde? Voy para allá, discúlpenme. Ya vi de dónde salió la consola y... Entonces, comenzó otra vez a robar, hasta que finalmente lo torcieron y lo metieron al bote en la prisión estatal de Folsom. A Cristín le tocó llevarle sus cigarritos y todo el proceso castroso del juicio para intentar liberar a su esposo, pero no logró avances, por lo que se quedó ahí metido, purgando una condeda. ¡Salud! ¡Salud! ¡Condedazos! ¡Condedazos! Se quedó ahí purgando una condena que no se conoce la cantidad de años, pero que eran... ¡Hartos! ¡Hartos! ¿Eran muchos? ¿Muchos? Eran muchos, ¿no? Para los que son de otro país, hartos es mucho. Es un chingo. Es un vergo. ¿Ok? Mientras Cristín lidiaba con este pedo y trataba de mantener a su hijo trabajando como supervisora en una empresa de telefonía, el 9 de marzo de 1928 acompañó a su hijo hasta la escuela, le dio su besito de despedida y se fue a trabajar. Exacto. Tronadito. Tronadito. De esos que te dejan el pileto del día, güey. Ese día... Voy a derruptar, perdón. Ya. Ese día... Haz competencia. ¿Tú qué traes? Ese día, en específico, le tocó más carga de trabajo y salió un poco más tarde a recoger a su hijo. Dicen... Aquí hay una discrepancia. Dicen que fue porque se tardó en ir a recogerlo o porque le dio lana para que el niño fuera al cinema. El punto es que cuando llegó o cuando era hora de que el niño llegara, ya no llegó o no lo encontró. Entonces, el pedo es que no estaba el escuincle. Con el pedo más atorado que puede existir en la humanidad fue al departamento de policía. Así, güey. Imagínate así cuando se pierde el celular y estás así como... Hijo de tu... ¿Por qué te metes la mano a la bolsa y no lo sientes, güey? Ese pequeño paro cardíaco así de... En microinfarto. En microinfarto, güey. Oye, imagínate tu hijo, güey. Yo digo que ha de ser como unas dos rayitas más. No, a mí sí me han respondido esas cosas. Nuestras hijas sí ya hicieron eso, güey. De que fue a la escuela y no estaban y ya se puso bien histérica y todo y alguien le dijo no, se metieron a la casa de su amiguita aquí al lado. Se puso histérica. ¿Ahí? Ahí es Mechaca. Su puta madre. Ahí déjalas, ahí déjalas. Güey, pero... No, ahí me lo dije que estaba pasando, güey. Igual ni las quería tanto. Mechaca es una coloría muy chaca, como puede... Mechaca. Pero parecía... ¿Cómo se llaman esas obras japonesas donde solo se ven sombritas, güey? Teatro Budoki, creo que algo así. No, es este... Vayan a esa mamada. Plata guiñón. Yo estaba bien. ¿O qué? No, güey, yo estaba viendo por la ventana y nada, se veía como la mano de Lupita se movía así y mis hijas caminaban con la cabeza abajo y entraron derechitas, güey. O sea, ni me saludaron ni nadie. Y le dije, este pendejo también nos va a decir algo. Ustedes educando, cuéntenos. Si le hubiera pasado esto, ¿cuántos putazos le hubieran metido a sus hijos? No, pero me tuve que aguantar porque salió el abuelito así muy amable. Le dije, muchas gracias, güey. Vámonos. ¿Cómo putear a las niñas enfrente del abuelito, no? O me puteo al abuelito primero. No salieron así de ahí. Pues las agarras al abuelito y le pegas con el abuelito. Para que sea un golpe tierno. Viejo inconsciente. Mire, viejo inconsciente. Yo he visto, conozco de Albert Fish, pendejo. El que esté viejito no me da ternura, hijo de puta madre. Conozco a los de su clase. Yo sé de mundo, yo sé de mundo, pendejo. ¡Estáquese la mano del pantalón! A ver, garras, a ver si no tiene pinches agujas en el culo. A mí no me va a engañar. A mí no me ande mandando cartas. En fin, con el pedo más atorado que puede existir en la humanidad, fue al departamento de policía para reportar su desaparición. Pero estos le dijeron que tenía que esperar al menos 24 horas así se manejaba. Entonces, ahorita ya son... Ya son 72, ¿no? 72 horas. Se pasan de verga, güey. No, o sea, todavía no se está pudriendo el cadáver de su hijo. No, no, no. Todavía está fresco. Todavía está fresco. O sea, no hablar más de pedo. Entonces, para poder hacer la denuncia de su hijo. Al mismo tiempo, su padre, que estaba en el bote, creía que lo habían raptado sus enemigos por temas de venganza. Verga, güey. Pero esto jamás pudo ser probado. ¿Cuánto ego? Ya sé, güey. Para creer que tienes enemigos, güey. Yo soy la verga. De segundos lo rataron. Te tumbaron robando un oxo, cabrón. Por eso, el dueño del oxo me está siguiendo. Sí, me dijo, tus hijos se van a cagar. Te dije que asturianos no, güey. Cabe resaltar que en esos entonces el estado de California estaba bajo el yugo de un departamento de policía super pasado de verga al mando de un capitán de nombre JJ Jones que tenía el apoyo del alcalde y el jefe de policía James Davis. ¿Cómo tienen nombres los grises? Jota, Jota, yo, tres Jotas. Ajá, ese es el triple. Ay, el bien Jota. Ay, Jota. Oigan, ahora que recuerdo no nos presentamos, nosotros no nos presentamos a Eter. Chismar. Sí, ya, vale verga. O sea, de mi lado izquierdo tenemos a nada más o nada menos que... Diego Dorado. Claro que sí, de mi lado derecho tenemos a... Moncho Marmosa. Y acariciándoles la oreja tenemos a... Diego Chichis Guerrero. Chiquitivo. A la misma. Ahora sí podemos continuar. Entonces, estaba de la verga el departamento de policías entonces bajo el yugo de este triple Jote y no quería ningún pedo en su ciudad pues los tiempos de elecciones estaban cerca y había habido ya varios reportes de niños desaparecidos, güey. Entonces, después de que pasaran las 24 horas, Christine regresó a la policía y levantó una desaparición para su hijo Walter Collins. California tenía aún un trauma muy fresco por la desaparición de una morrita de 12 años de nombre Marion Parker raptada por el psicópata de nombre William the Fox Hickman quien la mató desmembró antes de que la policía pudiera encontrarle la puso en su taxi y pues ahí pues ahí sé que yo creo que muerta. No, pero estuvo chido porque no le cobró el viaje. Así bien malo, bien malo. No era. No era dinerista. Le cobraré. Lo estamos juzgando mal. Tienes razón de Fox. Igual no prendí el taxímetro. No sé cuánto cobrarle. Mejor no le cobro. La historia te ha juzgado mal de Fox. Discúlpanos. Entonces, todo mundo estaba como que poniendo un vergo de atención ahora a esta nueva desaparición, haciendo entonces que la comunidad se uniera al duelo de Christine y exigiera a la policía que resolviera este caso. El caso comenzó a tener cierta revelancia en... Salud. ¡Revelancia! ¡Revelancia! ¿Sabes qué es lo cagado que yo lo escribo, güey? Es que es una revelación más cabrona, güey. Ya sé, güey. Imagínate que si se lo pasara alguien y te dijera bueno, pues no sabe qué pedo, ¿no? Pero yo lo escribo. En fin. Empezó a tener cierta relevancia mediante. ¡Salud! ¡Salud! Con razón salen hasta el huevo, güey. Lo voy a decir. Ya di, ya di lo. Lo voy a decir. Revelancia. Revelancia. No, relevancia mediática. Y el departamento de policía de Los Ángeles comenzó a recibir varias llamadas indicando que habrían visto al niño en San Francisco y en Oakland. Inclusive hubo un reporte que dijeron que lo habían visto en una gasolinera envuelto en periódico hasta la cabeza. Así de locos están. Pues el niño tenía mucho varo, ¿no? Para viajar tanto, güey. No sé. Sí. Tenía mucho varo, güey. Oye, nadie rastró las tarjetas de crédito. Te hubieran cancelado las cuentas, güey. Con eso, güey. Bueno, pero calientito iba porque el periódico lo madura, ¿no? Lo madura. Ya lo encontraron de 15 años, güey. ¡Ah, cabrote! Ya estaba pensionado, güey. No, 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 no. Bueno, entonces que lo habían visto en San Francisco de Oakland. Sin embargo, siempre que enviaban a alguien a investigar, sus resultados eran negativos. Cinco meses pasaron sin que Christine tuviera noticias. Cinco meses donde buscó ayuda de quien pudiera dársela, pero sin no tener ningún resultado. Hasta que por fin, en el mes de agosto la contactaron para decirle que su hijo había sido encontrado en Illinois y que ya no había pedo. Andaba de mochilero, güey. Sí, güey. ¿Lo encontraron en Cancún? Estaba en un retiro. Lo encontramos en una orgía, señora. Había una montaña de cocaína en una mesa del centro de la sala. Y su hijo estaba abajo de esa montaña de cocaína. Entonces le dijeron que lo habían encontrado en Illinois. Le hicieron una llamada. Entonces, pues la mamá dice, tú eres mi hijo. No, pues sí, mamá. Pues chinga su madre, ¿no? Qué milagro, jefa. ¿Cómo está, jefa? No, todo chido aquí. ¿Y cómo ve el jale? Estuvo bueno la peli, ¿o no? ¿Quiere que le mande dinero? Entonces le dice la policía, no, pues si lo quieres de vuelta, tienes que pagar 70 dólares. ¿Por qué? Porque chinga tu madre, ¿quién va a pagar sus gastos de representación, güey? Ah, ya, pensé que era por el envío. Le salía 95 y le llegaba el otro día. Es que como ya está maduro, no lo podemos poner otra vez en el periódico. Tiene que ser plástico. Sí, mire, son 70 para tres días, pero son 90 así se expresa. Sí, aparte hay que ver si la aduana no lo retiene. Porque, híjole, son bien duros ahorita, ¿eh? Uf. Obviamente, Cristín pagó el dinero y esperó a que su hijo regresara, escoltado por algunos policías durante el viaje. El día del reencuentro, Cristín fue a la terminal y encontró un desmadre mediático lleno de periodistas de distintos periódicos. Ya se fue. Llamados por la policía misma que querían pegarse la estrellita de Somos la Verga y ya resolvimos este pedo, ¿no? ¿Dónde es el Lolito allá? ¡Lolito! Ya subió, se fue. Total, llega el pinche tren, se acercan al andén y las cámaras comienzan a cliquear así de fotos como locas y efectos especiales, por favor. Cristín sentía que le había regresado el alma al cuerpo. Oiga, oiga, una pregunta, Cuando vio al policía bajar con un niño a la estación. New York Times, New York Times. Corre a encontrarle. Le mira, le abraza y palidece. Si siempre hace del periódico, oiga, como aguacatito. Tiene dos minutos para hablar de Dios. Entonces se baja el niño, va Cristina a recibirlo, lo abraza, pero lo ve, palidece. Y era Juan Topo, cabrón. Ah, güey. Juan Topo. Y todo el mundo así va a gente y todos los medios así de, no mames, qué chido y la chingada y agarra a la doña, se le queda viendo al niño, ve a los policías y le dice, este no es mi hijo, güey. Mi hijo es negro. Sí, sí, güey. Todo era un pinche desmadre, la prensa queriendo fotos con el supuesto hijo recuperado, el capitán JJ Jones mirando a la mamá con ojos de no me vengas con mamadas, ese es tu hijo, se acercó a Cristín y le comenzó a vender una pinche ensalada de palabras diciéndole que estaba en shock y que habían pasado ya varios meses y que su hijo podría verse diferente por el periódico. Le preguntaron al escuincle si Cristín era su madre y el pinche esperpecto de Satanás dijo que sí, güey. Por lo cual el capitán Jones le dijo, quiere salir del orfanato ya lo quiero que me madre y me viole mi tío ya, güey. Lo agarraron abajo de un puente, güey. Oye, ¿quieres comer bien, Simón? Ya soy hijo de quien quieras. Le dijo, ay, es que ahorita no hay shows en la caja pop. Claro que quiero comer bien. Entonces, el capitán Jones le dijo que le diera una prueba de manejo y que lo calara por unos días y que todo debe estar bien. El demo. Échale un demo y vamos a ver qué pedo. Obviamente, presionando así por cerrar el caso. Es el Netflix de los niños. Por cerrar el caso ya de forma feliz para siempre y ponerse esa estrellita. Cristín, en cierta parte agotada, tanto física, mental, como emocionalmente, se llevó al niño muy sacada de pedo mientras la prensa comenzaba a declarar la victoria del departamento de policía. Los días siguientes fueron como estar en otra dimensión para Cristín. en la casa con un niño que simplemente era desconocido para ella. Entonces salió las tortillas y regresó a su casa y ya no había nada en la casa. Bueno, el niño ya había un puberto. Jefa, no me da chichi. Ando bien desnutrido, es que no me dieron de comer en el viaje. Acaba de criar, jefa. Ya no se pudo bañar Cristín en dos meses. Estaba bien pegajosa la chapa. Mira, mira que fue como se me puso el cordón umbilical. La está reconociendo porque la llama. No me deja dormir con usted de cucharita. Total. Notando que la ropa de su hijo no le quedaba, pues su hijo era más grande que este niño. Ya tenía 65, güey. Es el maduro. No sabían dónde estaban las cosas de su hogar, etcétera. No hacía la mamá, no, pues a ver, voy a sacar un plato, güey, y el niño iba a la cena, pero de toalla. Iba a Costco, ¿no? Yo le traje dos, jefa. Yo no me vengo con mamadas, no me hagan tus pruebas, pendejas. Estoy en shock, estoy en shock. Estoy traumado, yo. Estoy traumado, no me vengas con mamadas psicológicas, ¿eh? Cristina acudió a la policía para rogarles que verificaran el caso porque ese no era su hijo. Sin embargo, el capitán JJ Jones se encabronó con ella preguntándole si quería hacerlos ver como unos idiotas, que si eran, y que si estaba poniendo en duda la efectividad del departamento de policía, que si lo hacía. Ahora recordemos que estamos en los años 30 donde las mujeres de por sí no tenían mucha voz, que digamos, y si a eso le agregamos que además eres una madre soltera, No mames que eran mudas. Eran prácticamente mudas. Ay, güey. Sí, ahí sí decías, te voy a romper tu madre, decían, gracias, señor. Nada más, no tan duro. Por eso se empezaron a maquillar, güey. No, ¿cómo es que no tan duro, eh? No me resongues, porque va más fuerte. ¡Voces! ¡Escopeta! Es que por eso se empezaron a maquillar, güey, es el origen del mismo. Es el origen del mento. El origen del maquillaje es de mujeres que sabían hacer su papel de mujeres. Al rato voy a estar quemándome en mi casa. Es cierto, es broma. Gochis no vive aquí, ¿eh? Los acabamos de conocer. ¿Quién puede leer un podcast? Ah, él. Estaba aquí afuera. Voy a dejar la dirección de esta casa. Eso sí es broma. Luis y K. Cristina regresó entonces a su casa regañada por el capitán de policía, quien envió a un especialista psicológico que intentó convencerla de que estaba en shock y de que el niño encontrado era su hijo. Adicional, hicieron una prueba llevándole a su perro, güey, que pareció reconocerlo una prueba súper profesional. Güey. El niño con un chingo de croquetas en las bolsas. Con un pinche tibón en el pan. El chonito. Se pone la cola a lo que sea, güey. Entonces. ¿Haz con Poche? ¿Con Poche de Superman? Spidey. Me suponía que lo hacían a la radio. Sí, güey. Si era... No, es que... Es muy importante. Pues así bien sorpresiva no fuiste, ¿eh? Sí, así. Entonces, el perrito pareció reconocerlo. Sin embargo, Cristina no quedó nada convencida del profesionalismo de la prueba del departamento de policía de California y comenzó a buscar entre sus conocidos quién pudiera apoyarla. El primero en hacerlo fue el dentista de Walter quien de inmediato reconoció que la dentadura de este niño no tenía nada que ver con el de su viejo paciente. No, este güey le había limado los dientes para echarme unos chupetes. No, es que a su hijo le faltaban dos. Este no es. Este los tiene. Y ahí no me cabe nada. Sí, no, este no. No, a su hijo mete mucho diente. Como que raspa. Sí, mucho diente, mucho diente, ve. Es güey que no, este no es. Entonces, inmediato reconoció que la dentadura de este niño no tenía nada que ver con la de su viejo paciente. De hecho, no presentaba ni rastro de varios trabajos que él mismo le había hecho. Por lo cual, aseguró que apoyaría a su madre si ésta hacía una queja al departamento de policía. Si le hacía un mamazo. Probablemente también después, como el Forrest Gump, ¿no? ¿Quiere que entre su hijo a la escuela? Por supuesto. Ah, exactamente. Después, Cristina acudió a la vieja escuela de Walter y llevó al nuevo niño con la maestra que le impartía clases. Esta, al ver al muchacho de inmediato, aceptó que no era Walter a pesar de que el niño aseguraba que sí. Por lo cual, la maestra le pidió que se sentara y piche mosca, vete a la verga. Y se bató un chévere. Ya se bató triste. Yo quería salir de un cuadro. Entonces, la maestra dijo, ah, sí, pinche chévere, a ver, a ver, hijo de tu pinche madre, ¿no? Entonces, la maestra le dijo que se sentara en su lugar, siendo que había preparado previamente que el mismo, el que antiguamente le pertenecía a Walter, estuviera ocupado por otros chiquillos. El niño entonces caminó hacia el único pupitre vacío y se sentó, ocasionando que la maestra le indicara que le había ordenado que se sentara en su lugar y no en un lugar. Con la negativa del mocoso, la maestra se sumó a los testigos que poco a poco fueron creciendo a favor de Cristín, quien a su vez ya había hablado con la prensa y en especial con el reverendo Gustave Briegler. ¡Ay! ¡Guata! ¿Quién era el padre? ¿De serio le podías identificar el culo? ¡Era el padre! ¡Es que nada, me traen un pinche niño bien violado! ¡De hecho, sí me dolió! ¡Qué pedo! Ya lo tenía ya con los hoyitos listos, hombre. Este está como pistache. como pistache. Gustavo Briegler, ¿quién compra un pistache con un niño? Increíble analogía. Gustavo Briegler, quien era un ministro presbiteriano y que era locutor de una radio local que ayudaba a casos del pueblo que no eran escuchados. Todo esto hizo un fenómeno mediático que estaba colocando como pendejos al departamento de policía. El capitán Jotajotajones se enteró de esto y cagadamente molesto mandó traer a la madre en calidad de detenida y que fuera ingresada al departamento por la puerta trasera para evitar que la prensa la viera. Una vez ahí, la atacó con una lluvia de insultos diciéndole que qué demonios quería hacer. Estos eran los insultos de 1928. ¿Me quieres ver la cara de tonto? ¿Tonto? ¿Eh? ¿Babosa? Entonces, que si quería... ¿Qué es tu nada? ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud por los tontos! ¡Los vamos! ¿Qué demonios quería hacer? Que estaban cumpliendo con su rol de madre y que como ya habían pasado cinco meses de libertina, lo más probable es que quería continuar con su vida casi casi de prostituta. ¡Ay! ¡Qué fuerte! Delegándole la responsabilidad de su hijo al Estado para que ella pudiera ser libre para coger pito. Eso es lo que querías. Coger pito. Coger pito. O sea, ya habían probado que el perro que sí lo reconocía para qué vergas querían registros dentales. Estos güeyes eran unos genios. Eran unos... Eran unos... No mames. Ahorita esas pruebas no se hacen. Ese es el pedo de México. No, güey. Ese es el pedo de México. ¿Cuánto has visto tú que te digan oye, este es tu hijo, a ver, perro, ven y ve. Bueno, igual el perro se encontraba por él, güey. ¿Por qué no hicieron eso con los 43, güey? Porque no hay 43 perros, güey. Es que era como 22 ganas. Era Frida y el que le ayudaba. Entonces, o sea, ya habían probado lo del perro, el perro. Cristín no podía hablar en esa conversación y solo pudo continuar escuchando cómo le reclamaban que era una pésima madre y que estaba mal de la cabeza. Por último, le preguntó una última vez si el niño era o no su hijo, a lo cual Cristín repuso que no. Por lo cual, la arrestó de inmediato y la recluyó en el hospital psiquiátrico del condado de Los Ángeles bajo un supuesto código 12. A mí no me vas a estar cuestionando. A mí no me vas a venir a decir si ese es tu hijo o no. Yo sé más. Yo lo parí. Yo así, de mi culo. Lo cagué. Lo cagué. Literal. No hubo juicio. Nadie escuchó nada y Cristín fue simplemente enviada al manicomio. Imagínate, güey, de huevos, así de, ah, no, en este momento te vas al manicomio. Nadie le va a avisar nada a nadie. Te vas metido de loco, güey. Por mis huevos. Igual y en su casa ya avisó. Voy a la tienda, ahorita regreso. No me tardo. Sí, ya cuando regresó ya no estaba su pantalla, güey. Fue por una coca para comer, ¿no? Entonces, fue enviado al manicomio debido a que no aceptaba que el niño que la policía le había dado no era el suyo. En el hospital fue tratado horriblemente por el personal en una época donde los electroshocks estaban como tratamiento dorado para enfermos de los que sea que putas madres tuvieras. Verga, güey. Sí, güey. O sea, era así de, ah, no, ¿te vas a poner pendeja? Ahí te va una anguila por el culo. Este es un nuevo método de Aquaman. Del Atlantis que nos acaba de llegar. Tecnología de punta. Oiga, si es un luchador. Va a ser lorracarrana. Güey, imagínate que es súper culero, güey. Así de, pues es que no es mi hijo. Ah, no, manicomio. Y aparte, electroshocks. Y aparte, cada mañana el doctor oficial del hospital le llevaba una hoja a Cristín para que firmara aceptando que aquel niño era su hijo y mientras no la firmara no podría salir de ahí. No mames. A lo cual Cristín se enogó a cada momento. Además de los electroshocks porque pues obviamente ella se ponía loca y decían, ah, se está poniendo agresiva electroshocks. pelas, güey. No, no es mi hijo. ¡Ah, agresividad! Electroshocks. Electroshocks. Está respirando. Electroshocks. Huevo. ¡Ay! Me resbalé y la penetré. ¡Ay! Era como en la película, ¿no? Este de Jack Nicholson, güey, que también se ponían locos, güey. Por todo, güey. Por todo. Y además la empezaron a medicar, güey. Así llegó un momento en que le dijeron, ahí está tu medicamento, tómatelo. ¡Qué chingados, güey! Tómatelo. Pero es paracetamol. Es viagra. De hoy en adelante se llama Proyecto MKUltra 2. Hubiera sido el punto 5. El punto 5. Sí, voy a hacer el punto 5. Sí, sí, tienes razón. Pasaron un par de días y comenzaron a medicarlas, siendo que ella no tenía absolutamente nada. Sin embargo, dentro del manicomio conoció a varias mujeres que también estaban ahí por el famoso código 12, que no era más que un código con el cual mandaban a mujeres que eran molestas para el departamento de policía y que podrían llegar a pasar años dentro del mismo. Y ahí estaba la jefa del capitano. ¡Ay, ya me caga mi jefa, la hueva! ¿Tú por qué estás aquí, hija? Yo soy la señora JJ Jones. Le estoy diciendo que él sí es mi hijo. Un policía de esta picheja loca. A ver, tráele el perro. Traigan al dentista. No, pues no le reconoce. Pero es que nosotros no tenemos perro, hijo. Está más loca, electroshocks. Cabe resaltar que la presión mediática que tenía el departamento de policía para esos entonces era muy pasada de verga debido también a su propia corrupción. En ese tiempo que Cristina estuvo en la Casa de la Risa de forma paralela se recibió una llamada rutinaria en el departamento. La llamada era de una chavita que decía que sospechaba que su tío se estaba pasando de verga con su hermano. Cosa que a la policía le valió 3.6 hectáreas de verga. Hasta que mencionó que ambos eran canadienses y que estaban indocumentados activando el sentido patriótico de cualquier gringo que tienen en lo más profundo de su corazón pero culero y más así de indocumentado puta güey te mandan a su adwe y enviando a un policía de nombre Lester Ibarra a ver qué pedo con estos mojados canadienses que se encontraban en una granja de gallinas en Wimbled California. El policía llega a este lugar que literalmente estaba en medio de la chingada nada y comienza a buscar en la casa y en el granero cuando de repente sale un morrito de la casa y al verlo se echa a correr el policía después de un par de desmadres en el lugar lo logra apañar y se lo lleva a la estación donde revela su nombre el morrito se llamaba Sanford Clark la policía comienza a levantar el acta de extradición bla 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 y de repente el Sanford le pide al policía que estaba ahí hablar otra vez con el detective que lo había apañado y aquí inicia el plot twist motherfuckers ay que nervio Lester Ibarra o sea el detective platica con Sanford Ibarra ajá era mexicano puede ser si tenía este creo que su mamá era chilena y Lester era Luis sí pero ya se sentía gringo el puto Lester Ibarra platica con con Sanford y este le confiesa le confiesa saludo era con confianza es que ya era mucha confianza confiésemos le confiesa que en la gran en la puta madre en la granza la granza la granza es que era de patos hombre la granza todo bien culera mi semana le confiesa que en la granja habían ocurrido al menos 20 asesinatos de menores a manos de él de las gallinas porque las gallinas de juego de celda ah juego es el pinche dato de un ñoño de juego de gamer simpatiza las gallinas matan en fin habían ocurrido 20 asesinatos de niños a manos del mismo chavito que tenía 15 años Sanford y de su tío que no obviamente le había obligado a hacerlo ¿cómo se llamaba su tío Sergio Andrade? se llamaba John Andrade y que los restos de estos niños estaban enterrados y esparcidos en toda la granja Lester el detective se sacó un chingo de pedo y comenzó a atar cabos e informó de este pedo a JJ Jones quien le dijo que el morro estaba mintiendo que no le hiciera de pedo y que lo extraditara a Canadá y que le pusiera fin al pedo este hubiera un pelmazo era un hijo de perra o era el asesino uno de dos era un hijo de perra así listo era un pendejo era un hijo de su tranquilo Gochis ya se murió ¿estás seguro? ¿estás seguro? tal vez porque ayer se perdieron 20 niños aquí sin embargo Lester no le dio buena espina eso es lo que me gusta que aún así hay gente buena no le dio buena espina y sin autorización se llevó al niño junto a otros dos compañeros y fueron a la granja una vez ahí le dieron al morro una pala y le dijeron que les enseñara a ver si si había cuerpos pinches culeros de lugar de que palearan ellos si wey no pero si fue así de orale culero así en el libro dice que los policías si se portaron culeros con él así de a ver puto enséñanos o sea ya no se hiciste venir aquí también era un asesino ajá a ver enséñanos entonces que Lester que el Sanford agarró así como que puta madre entonces este le da la la pinche palita y le pega al policía y se va corriendo es que es un pendejo el niño Sanford fue al lado del granero y comenzó a acabar cuando a pocas paladas comenzaron a salir huesos y ropa de niño no mames wey en el libro dice que cuando empezó a palar conforme empezaba a palear wey empezaba a chillar wey empezaba a chillar más fuerte y llegó un montón que estaba así como que como en en euforia ajá estaba como en euforia wey así paliando hasta que empezaron a ver los policías que empezaron a volar huesos por todos y al lado y a los cratos no wey ajá wey y luego se oía ahí va una vida wey que el policía que Lester lo tuvo que agarrar wey así porque el charito estaba así de ya estuvo wey ya ya te creo wey te creo pinche craniazo ya wey me crees tu puta madre paleale tu perro de huevo a ver no vas a hacer caso a mí le caso a esta calaverita si me mataron aquí me da mi calaverita dulce o truco entonces los policías de inmediato le pidieron que se detuviera porque ya se imaginarán el trauma que tenía el morrito en ese momento y llamaron a todo un equipo forense para comenzar a investigar estos asesinatos Sanford confesó que el hombre el nombre de su tío era Gordon Northcott que era originario de Canadá y que le habían pedido a sus papás de Northcott que le compraran unas tierras en Estados Unidos para crear gallinas una vez que papi le comprara las tierras Gordon le pidió a su hermana que Sanford que era su sobrino le ayudara a trabajar las mismas es importante resaltar que Sanford era un chico muy tímido y que sabía perfectamente que su tío estaba loco a la verga que era agresivo y que era pedófilo sin embargo nadie pareció prestarle atención a este pedo y enviaron al chavito de 15 años a trabajar a otro país con su tío loco y pendejo cuando estás leyendo el libro porque te ponen la escena de que el Gordon que era un hijo de puta así manipulador y su mamá lo defendía mucho le dice a su hermana no le pide casi casi le dice me lo voy a llevar se lo robó y el Sanford así como que no mames alguien tiene me paro mamá pero por qué estás empacando vaselina aquí están dos pantalones y seis litros de vaselina no necesito ese enema me vas a necesitar diario hijo de puta y que el morrito volteó a ver a su abuela así como que güey no mames alguien tiene me paro y que entonces fue así de ah Simón que se vaya con él que su madre che abuelita no todos pasados de verga con él salvo su hermana su hermana así así como que ah chale pero pues igual no tenía mucha voz entonces pasaron pocos días antes de que Gordon comenzara a abusar de Sanford sexualmente mami pito culo le golpeaba y lo ovejaba pito culo no se la andaba chupando se lo cogió al sexo horario le daba asco de manera golpeaba y lo ovejaba de cualquier manera que pudiera imaginar lo encerraba en una jaula de pollos por la noche y si intentaba escapar lo despertaba con agua hirviendo en la espalda no mames verga wey ya me estoy imputando si cuenta que una vez el chavito cuenta que una vez se encontró se había abierto un poco la alambrada y que se salió pero que a mitad del camino dijo que voy a hacer esta en medio del desierto me olvido mi cartera y mis llaves entonces que pues se regresó que no me quedó de otra más que regresarse y el otro wey la había dejado abierta a propósito para ver que se fuera no mames y al día siguiente le echó un vale agua hirviendo en la espalda wey yo creo que vio que regresó y dijo a huevo le gusta que me lo coja si me quiere él está enamorado de mí él dice que no pero si le gusta me voy agarrando el pito entonces salud ok sanford platica como de pronto los abusos a él pararon y fue una ocasión donde su tío había traído a otro niño a la granja al cual había violado y había golpeado sin embargo después de algunos días lo dejó ir repitió este comportamiento cuatro veces más hasta que su propia madre sara luis norkot fue a visitar la granja gordon hacía especial énfasis en que su madre no fuera al granero así nada si escuchas llorando algo si hacen los pollos así dicen auxilio así hacen cuando están poniendo huevos son pollos canadienses los puedes que me dices grita a la mamá mamá ayúdame auxilio me están matando me quieren hacer caldo son miligües son miligües los pollos entonces de que no fuera la mamá al pinche granero para que no viera a los niños que tenía ahí sin embargo la señora se escabulló y encontró a los infantes encerrados en jaulas para pollos no mames la señora la señora llamó a su hijo y lo reprendió fuertemente diciéndole que cómo era que los mantenía vivos y no los mataba para que no lo atraparan y fuera a la cárcel no mames bien consciente la señora una persona este fina fina exacto le marcó y le digo por qué no tienes a las gallinas en sus jaulas miren nada más mata a estos carrones y mete a las gallinas de qué es este rancho pendejo es de gallinas a ver a ver esos pinches niños cuántos huevos le han puesto te dan de desayunar no pendejo te han puesto dos nada más pero una vez una vez ya te los comiste entonces le dijo que por qué los mantenía vivos y que los tenía que matar para que no lo atraparan y fuera a la cárcel qué pedo Gordon fue de inmediato por una escopeta ahí en corto pero su madre pero su madre le dijo a ver pendejo qué estás haciendo eso va a hacer mucho ruido gordon salpicar a las gallinas chingada verga vas a asustar a las vacas van a dar leche agria casualmente aquí traigo un silenciador en mi bolsa de qué calibre tienes y sacas su portafolio de cuál es el calibre que tienes abre su cajuela llena así con pinche R quince es el pedo entonces le dice que la escopeta va a hacer mucho ruido y que mejor usara el hacha con la que le cortaba la cabeza a los pollos no mames no mames pobres pollos y que que usara el hacha y ya el hacha iba a estar no lo había desinfectado por eso luego hay gripe a piar entonces que usara el hacha pero que además se la diera a Sandford para que él matara a uno de los niños para que fuera cómplice y así no pudiera delatarlo hijos de su puta madre pero que fue inteligente o sea sí sí se rifó se rifó la hija de puta ¿no? o sea hasta para ser hija de puta iba manejando así iba pensando así así como le hago como le hago sí el niño el niño que les mate Gordon fue por Sandford espalda quemada le dio el hacha y le dijo que matara a uno de los tres niños que supuestamente tenía en el lugar Sandford con lágrimas en los ojos fue forzado a dar varios golpes con el hacha a Roma a un niño pequeño hasta dejarlo sin vida no mames de aquí los asesinatos continuaron voy a soñar bien feo ya sé wey aquí sales bien traumado y en varias ocasiones Sandford era obligado a participar en ellas los cuerpos eran destasados o puestos en cal viva para deshacer la piel y los músculos ¿cómo la cal viva? cal o sea si tú metes tu mano en cal y la dejas ahí un rato te deshace la piel no mames esa madre es ácida ¿y tú cómo sabes eso? no a mí me contó un amigo que se llama Albert Fish dice no yo tenía pito antes tenía pito es que estaba bien suavecito me quería hacer un molde ya se quedó y se sentía calientito pues ¿qué puede pasar? como el alpiste ¿no? metes tu mano en el tianguis ah sí es chido yo iba a comprar semillas de girasol para los pericos y metí el pito dice y embaracé a una gallina se las daba como muéganos por el cuello te mandé por alpiste no por palanqueta oye está bien rica tu palanqueta mijo ¿dónde la compraste? ahí en la paletería en la paletería lector y barra y un grupo de policías escucharon boquiabiertos la historia mientras los forenses encontraban más y más restos humanos en la granja por lo cual de inmediato se giró una orden de aprehensión en contra de Gordon y de su perra madre que estaba en el manicomio es un perra madre de vuelta a la casa de la risa con Cristín porque ya se les había olvidado pendejos sí pensamos que estaba culera su historia pero no las puertas del manicomio se abrieron de putazo mostrando al ministro Gustav Briegler demandando la liberación demandando salud 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 demandata es que estaba estaba yo muy emocionado ah bueno así sí vale demandando la liberación de Cristín junto a un grupo grande de miembros de su iglesia y una orden legal el hospital no tuvo otra opción que dejarla y el ministro le salió toda pendeja eres tú mamá vamos a buscar a tu hijo Cristín ¿cuál hijo? ¿quieres Cristín? sí encuéltenme al hijo de Cristín no le hagan caso a ese perro miente mucho entonces el hospital no tuvo otra opción que dejarla ir y el ministro le consiguió a Cristín el mejor abogado pro bono que había en Estados Unidos en ese entonces es pro bono es gratis el licenciado Samuel es Han se escribe H-A-H-N se escribe es que Han es como chino tenía raíces asiáticas era de raíces asiáticas era súper güero porque parecía alemán pero era Samuel es Han tal vez era Hans sí era H-A-H-N no sé cómo se pronuncia ¿puedo que es Han? Han ¿Quién? H-A-H-N H-A-H-N Han bueno el güey es que el güey era la tola ¿tiene nombre de jamor? ya le dio hambre al moncho quien prácticamente le dijo no, no quiero comer no quiero comer Torito te van a dar unos chilaquiles gratis güey la verdad te mintieron era comida para puerco te veras que a otra hora te aviaron al lobo era paraquetas de pajarito ¿para qué? ¿para qué? ¿ya viste? un chepostra bien chingo proteína tenía güey ya hay más que los chilaquiles esa madre es para hacer saliendo pesas güey no güey salí muy triste me dieron una plática de doble A nunca había ido una no mames ¿y te dije en los doce pasos? y aquí estoy por eso dije nada más por hoy sí hoy llegó diciendo mi nombre es Mauricio y soy un alcohólico ¿qué pedo? y otra vez por acá bueno apunto lo que le contrató el jamán quien prácticamente le dijo a la mujer que les iban a romper toda su puta madre a los policías ¿no? tantán el pedo llegó a la policía y al capitán ese cejones no no hay que tomar y este güey interrogó al supuesto hijo de Cristín tú chúpale vámonos salud porque el invitado quiere beber ¿cuál es el pedo? señores y señores la describe la debíamos ah sí la debíamos entonces ese es el jjjones interroga al supuesto hijo de Cristín que confiesa que siempre no que siempre no era Walter y que su nombre real era Arthur Hutchins Jr. de 12 años de edad un escuincle que había escapado de su casa en Ayahuas de su padre y su madrastra cuando ¿te vas gorito? la vacía mamá ¿qué quieres saber? estamos grabando espérate el gochis quiere probar todas las manos un escuincle que había escapado de su casa en Ayahuas de su padre y su madrastra y cuando la policía lo había detenido y le preguntaron que si su nombre era Walter Collins de momento había dicho que no pero después dijo que sí al saber que iría a California y que allí estaba Hollywood pensando que podría conocer a su actor favorito Tom Mix actor de varias western movies hijo de tu puta madre güey no mames lo quiero revivir para verguearlo no pues es que quiero conocer a Tom Mix y por eso dije que era otro niño hijo de tu perra madre la mujer en el manicomio cabrón y aparte sí comía bien chido aquí en esta casa y tenía mejores chichis que mi mamá ya no le salía nada yo chupaba una vez me quedé con el pezón en la boca mira aquí lo traigo de llavero con una gigantesca p de pendejo tatuada en la frente el capitán JJ Jones fue llamado por el jefe de policía James Davis quien le dijo que el alcalde le había le acababa de dar una repasada con un bildo de titanio con motor de rotomartillo recién engrasado y que obviamente ahora era su turno güey me imaginé ese güey que lo venden en Home Depot sí imagínate cuando te llevan así a una oficina así de a ver pásale y así sacan un maletín grande güey así de plata cromado cromado son así sacan así el pinche lindo güey y empieza pinche lindo estás salivando güey le echaste gasolina a ver ponte porque aparte de eso a alguien le van a rebanar el pito y no va a ser a mí con cal no sé a ver con cal tiene su cilindro de cal así escupiendo cal entonces pues ya le tocaba entonces al jjjones ¿no? davis le ordenó al jones que admitiera que el niño que el error del niño collins otra vez salud salud ok que admitiera el error del niño collins pero bueno que he sufrido y que dijera que el que walter collins estaba muerto a manos de gordo norcott y que ya no quería pedos con ese tema oye pero eso no estaba comprobado no estaba comprobado se vino se vino se vino ahí está para no tomarte nunca ya está 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 ¡En fin! ¡Ay, güey! ¡Salud, güey! ¡Salud, güey! ¡Es la primera venida de la historia! ¡Sí, güey! ¡Lo que logra es todo el día! ¡Ahí va, le va otra vez! ¡No, pues es que ya! ¡Hay que darle chance! ¡Échale al piste, eh! ¡Entonces! ¡Regresando! David le ordenó a Jones que emitiera el error del niño Collins y que dijera que estaba muerto a manos de Gordon Norcott y que ya no quería pedos en el tema. Jones investiga quién era la verdadera familia del pinche escuincle y se los entrega intentando rezanar con la prensa un poco su imagen, pero fallando horrendamente, güey. ¡No, mames! ¿Qué le iban a decir, no? ¡Ay, qué buen pedo! ¡Eres regresaste a un niño! ¡Qué bueno que regresaste el hijo! ¡Qué gran persona! Porque ya se le hubieras dado a otra persona, ¿verdad, pendejo? Y decías que era de ellos, ¿no? Al mismo tiempo, Lester... A ver, aquí escribí al mismo Lester. Pero fíjate cómo tengo mis mapas mentales. Al mismo tiempo, Lester Ibarra le mostraba fotografías a Sanford de todos los niños que tenían reportes desaparecidos en el departamento de California. Lamentablemente, Sanford identificó prácticamente a todos. ¡No, mames! ¡A su puta madre! Incluyendo a Walter Collins. ¡Qué pedo, güey! Es lo mismo. A quien cree... Fíjense, identificó a Walter a quien cree que fue el niño que él mismo asesinó con el hacha la primera vez. ¡Verdad, güey! Que lo obligaron a hacerlo, güey. ¡Así, güey! ¡No, mames! Esta noticia se la anunciaron, obviamente, a Cristín. Aunque ya a estas alturas... O sea, para ella fue... La policía le dijo... Es que tu hijo se murió. Y ella le dijo... ¡Tu puta madre en Almíbar, cabrón! ¿No? Ya no les quedó su madre, güey. ¡En Almíbar! ¡Qué gran insulto! Sí, güey. Es un insulto de 1929. Me lo quiero tatuar. ¡Tu puta madre en Almíbar! Es que es... Es un insulto dulce. Güey, sí. Si te insultan así, dices... ¡Ay, gracias! Es que lo que no sabes es que el policía era diabético. Era un insulto dulce, pero mortal. En septiembre 19 de 1928, Gordon Norcott... ¿Cuándo fue? 19 de septiembre de 1928. Acabe resaltar que claramente Gordon Norcott era Scorpio. Yo sé. Eso lo leímos en... Yo sé. Ah, ese es suyo. Ah, permítanos. Perdón. Disculpe. Juan Mecánico. Juan Mecánico. Juan Mecánico. Flor Manager, no escucho esos gritos. Porque... Es práctico, ¿no? Sí, es Juan Mecánico, mi amor. O sea, tengo como seis jóvenes mecánicos en el celular. Y todos me mandan pitos. ¿Por qué te habla Telcel? Uno Noticias me está llamando. Seguro, seguro van a volver a marcar. Ya, discúlpeme. Ok. En septiembre 19 de 1928, Gordon Norcott y su perra madre fueron arrestados por la policía canadiense y extraditados a los Estados Unidos para que se les enjuiciara por los asesinatos de al menos 20 niños. Ay, güey. Se dice, porque esto no lo pude corroborar, que los juicios de Gordon Norcott y de Christine contra el Departamento de Policía de Los Ángeles se llevaron casi los mismos días. El de Christine duró 12 días donde hicieron pedazos a los policías de... por cierto, o sea, los hizo cagada. Con el hacha. Y el de Gordon duró 27, por lo cual, en los descansos, el abogado de Christine, el licenciado Han, la llevaba al juicio de Gordon. Así literal, decían que nada más se salía de una puerta y pasaban al otro y ahí estabas viendo el asesino de tu hijo, güey, y del otro estás acosando a los policías y cosas de puta. Así, imagínate, para la cabeza de esa pobre mujer, súper culero. Después de todos los electroshocks, güey. Sí, güey, horrible, güey, así. Aparte ella pendeja, así de que está patando. A veces me siento mal después de los proveedores. Un poquito. ¿No tienes algo a tu hora? No, me imaginé, cabrón. Entonces. Mis juguetes. ¿Dónde está el pedo? ¿Qué juego de pedito? Entonces, los resultados de las putizas fueron los siguientes. Para el juicio de Christine contra el Departamento de Policía, se la pelaron a esos culeros. El capitán JJJones fue ridiculizado de forma pública y cesado de sus funciones. ¿Y ya? Por tres meses. ¿Y ya? Se le obligó a pagarle a Christine la cantidad de 10.800 dólares en efectivo. Venga, señora, compres un hijo. Mismo que jamás le pagó. Pero el punto es que perdió el muy culero. El jefe de policía de Davis sí fue destituido. Y el alcalde en turno no fue reelecto por los nexos que tenía con este par de pendejos. O sea, por lo menos ahí sí, ¿no? Para el juicio de Gordon Norcott, se encontraron otros pedos un poco más complejos. Se le hicieron análisis psicológicos que demostraban una intensa naturalidad brutal. Así como pedofilia. Su juicio fue celebrado frente al juez George R. Freeman en el condado de Riverside. Norcott se peleó con dos abogados antes de solicitar que fuera él su propio defensor, haciendo real la frase de Homero Adams que dice Un hombre que se defiende a sí mismo es un tonto y con Dios como mi testigo, yo soy ese tonto. Son mis películas favoritas. Entonces, ocasionando claramente que el resultado fuera sentencia a la horca por jugarle al vergas, acusado de la muerte comprobada de al menos los hermanos Winslow y de un niño mexicano que jamás pudo ser identificado. ¿Cómo sabías que era mexicano? Porque tenés bigotito y un sombrero charro, güey. Traía un zarape. Un zarape. Te encontraste un zarape ahí, güey. Y decía fierro para ir. Y un chile en la bolsa, güey. Para el camino. O sea, cabrón. Un chile en la bolsa, güey. A su madre le dieron cadena perpetua. Cabe resaltar que la joya de su madre primero dijo que Gordon no era su hijo, que era adoptado de un loco de la comunidad. Después cambió la historia y después se demostró que llegó a tener relaciones sexuales con su propio hijo. Pero esas profundidades serán para otro podcast, güey. El punto aquí es que a su madre también se la chingaron. Vamos a decir salud, punto. Sanford, el chavito, fue setenciado a cinco años en la cárcel de menores. Pero después fue liberado al alegar que él había sido una víctima y no un victimario. Imagínate, Plotuís, que él hubiera sido el que manipuló todo el pedo. Vamos a matar a los tíos. Sí, güey, la mente maestra. Yo estoy un pendejo. ¿Hay que comprar un chingo de gallinas? No sé por qué gallinas, pero gallinas y después matamos niños. No tiene conexión una cosa con otra, pero por algo hay que empezar. Es que si le decimos al güey que vende el terreno que vamos a matar niños, no nos va a creer, güey. No nos va a creer vender. Pero si es que vamos a matar gallinas. Es importante decir que Sanford, después de esto, tuvo una vida bastante honorable. Sirvió en la Segunda Guerra Mundial como piloto. Regresó con vida y fue reconocido como padre amoroso, a pesar de que nunca quiso tener hijos de su pito. Porque tenía miedo de que fueran a salir locos como el pendejo de su tío. Por lo cual adoptó dos o tres niños. No me acuerdo cuántos fueron. Y fue una buena persona hasta el día de su muerte. Vamos. Güey, eso fue inteligente, Sanford. Gracias que no hayas esparcido tu pinche semilla. Sí, tu ADN loco, güey. Tu ADN loco de mierda. Gracias. Necesitamos más gente así, ¿eh? Amlo. Too late. Too late. No vamos a decir ninguna con sus hijos, nada. Ah, pinche chocofla. No es cierto. La fecha de ejecución de Gordon fue pactada para el 2 de octubre en la prisión de San Quintín. Y unos días antes, llamó a Christine para confesarle, por fin, que sí había sido él quien había matado a su hijo. Mamá. Christine acude a las instalaciones de la cárcel, siendo la primer mujer en pisar las mismas en toda la historia. Y se entrevista con Gordon para poder darle ya un cierre al tema de su hijo y saber que sí estaba muerto. Cerrando ciclos, ¿no? Así es. Y se cortó el cabello. Hasta ese entonces, nadie podía asegurarlo al 100% de que Walter estuviera muerto. Sin embargo, cuando está en la sala de interrogación, Gordon la mira y le dice... ¡Qué chichotas! ¡Qué chichotas! ¡Qué chichotas! Y le dice que no quiere hablar ya con ella y que él ya había hecho las paces con Dios y que no iba a mentir nuevamente porque entonces iría al infierno, dando a entender que el decir que se había matado a su hijo iba a ser una mentira. Yo siento que el infierno no está tan culero, ¿eh? No, para ese güey, ese güey debe haber llegado con fanfarria, güey. Cristín, entonces, se queda sin una respuesta y al día siguiente acude a la ejecución de Gordon, quien ya no tan pinche gallito, sube a las escaleras llorando y solicitando que los presentes oraran por él. ¡Te vas a la verga! ¡Te vas a la verga! ¡Te vas a ir al infierno, pendejo! ¡Al infierno! Cosa que obviamente nadie hizo, salvo el padre que lo acompañaba, porque pues para eso... Pues porque padre, ¿no? Porque padre, porque él estaba ahí. Sí, porque atendía niños. Así es, así, se entendían. ¿Tú trabajas con chavitos? ¡Ay, yo también! ¡Yo también! ¡Qué curioso! ¡Muy chido! ¡Muy chido! ¡Muy chido con envidia! ¿Cuántos te has echado? ¡Ay! ¿Pero por qué los matabas? Puedes tenerlos como monar. ¡Me las hubieras pasado, güey! Güey, ¿por qué no entraste de ministro? A ver, me hubieras hablado. ¿Hubiéramos hecho una mancuerna? El piso se soltó y la soga le partió el cuello a este pendejo, que fue declarado muerto en el lugar cuando él mismo tenía solamente 23 años de edad. ¡Hala verga, güey! ¡No mames! ¡Es mi edad, güey! ¡Sí, güey! ¡Hace cuenta que este güey ya mató a 20 niños! Y se cogió a todos. ¡Hace cuenta, eh! ¡Hace cuenta! ¡Hágan de cuenta que mató a 20 niños! Pero no se da cuenta, porque no está mal. No, no, no sé. No está comprobado todavía. Sigue las investigaciones. Yo no tenía un sobrino. Hay un rumor que aparece en la película de Changeling, que dice que pasó lo siguiente. Hay una película de todo este pedo que relata la historia de Christine. Está muy buena. Esta es de Angelina Jolie. La pueden buscar en el 2008. Está en Amazon Prime. Algunos años después, Christine recibió una llamada de una de las madres que también habían perdido a un hijo por el asino de la granja de pollos, que así lo habían apodado. El pollero. El pollero. El pilgrim. Gordon, el pilgrim. Y esta le dijo que su hijo, el de la señora, no el de Christine, había sido encontrado. Christine, obviamente, fue en chinga para corroborar que efectivamente el muchacho era uno de los niños desaparecidos y que no había regresado por vergüenza de lo que Gordon le había hecho. Pobre güey. Si no, es que todavía no me puedo sentar bien. No, jefe. Ya no puedo echarme pedos, ya no. Caminaba como si tuviera reumas. Como un charrito, güey. Se bañaba con el agua fría, ¿no? El nombre del supuesto niño era David Clay. Y al mostrarle fotos, identificó de inmediato a Walter, diciendo que una noche varios niños escaparon de la jaula de pollos y que David, el niño que ahorita estaba siendo interrogado, se había quedado atorado en la alambrada. Y de no ser porque Walter regresó para liberarlo, no hubiera podido escapar, güey. También dice que después de brincar algunas bardas y de ver a lo lejos como las luces de la casa de Gordon se encendían, todos los niños se separaron y no se volvieron a ver. Ahora, hay un autor, por otro lado, porque yo sí investigo, cabrones. Sí. Hay un autor de nombre... Dice que sí, Edgar. Sí, no, yo sé que sí. Lo conozco desde hace una hora. Sí. Y se ve que investiga. Yo le creo. Yo le creo. De nombre James Jeffrey Paul, que escribió La neta del planeta de Gordon Norcott, un libro de Gordon Norcott. De Norton. Salud, güey. No, 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 no. No, no, no. ¿Amente es un electro, güey? Todos los sábados. Mira. Tienes algo en esa mano. La boca, la boca. Esto mete, cabrón. Esto mete, güey. Todo está ahí. Vean cómo hago que se moje. Entonces, el James Jeffrey Paul, que escribió La neta del planeta de Gordon Norcott, dice que juntó casi 30 años de evidencia a Mamoni, el güey, Mamoni. Y que no podía asegurar que esto que se menciona en la película del niño Clay fuera verdad. Real o fantasía, es una idea que al menos nos deja con un poco de esperanza ante la idea de que Walter quizás logró sobrevivir a los horrores de la granja, a pesar de que su madre lo buscó toda su vida, hasta morir. Hasta los, digo, hasta morir. Hasta morir. Hasta y hasta. A los hasta 75 años de edad. En California. Y aquí termina la historia. mamón, güey. Cada vez te queremos menos. ¿Sabes qué me saqué? ¿Cómo reclutaban los niños? ¿Qué les decía? Ah, ahí te va. ¿Quieres criar pollos? Primero, no. Primero. Me gustó ese pollito y le ponía un pollito morado. Se ponía fuera de una primaria, güey. Primero decía que los convencía, pues fácil. Pero cuando empezaron a haber muchas desapariciones, se empezó a llevar a Sanford, güey. Ok. Entonces, cuando los niños veían a un güey y a un chavito, no les daba tanta desconfianza. Y además, siempre lo que decía este hijo de puta es, güey, te hemos estado buscando por todos lados a un niño de nueve años, güey. Y este, tus papás tuvieron un accidente y están en el hospital. Tenemos que ir a verlos. No mames. Entonces, pues los morritos a ver, se decían, pues vamos, güey, no mames. Pero seguro que no vas a meter el pito, ¿eh? Seguro que no va a ser sodomizado esto, ¿verdad? Pero sí, güey, así los... Vienes al piste. Y así los subía, güey. Así los subía. Oye, pero ¿para qué es la jaula? ¿Y la jaula qué pedo aquí? Es por si chocamos. Es seguridad. Es lo que se debe. Sí, güey. Y si ustedes ven fotos de este pendejo, tenía una cara de bien enfermito. Pero cabrón, güey. Cabrón. Y la mamá... ¿Como tú? Menos. Má menos. Má menos. Y la mamá, este... La realidad es que, pues, toda su vida lo, este... Se la pasó, pues, protegiéndolo. Sabía que su hijo estaba de la verga y toda la vida se la pasó protegiéndolo. Es el amor de mamá. Ajá. Como Downy. El amor de mami. Ajá. Así de... Ay, está violando a un niño. Ay, qué orgullo. Qué orgullo. Mi hijo. Es su primera violación. Igual que su papá. Igual que su papá con su hermano. Entonces, este... Pues, esa fue la historia de Christine Collins y de Gordon Norcott. ¡Vamos con nuestras conclusiones! El señor... ¡Pido! Qué hijo de puta. Punto. Qué hijo de puta. Es todo. Cierra mi comentario. Y ese JJ es un pendejo, güey. Es un pendejo. Era, era, era. Era un hijo de puta. Afortunadamente, ya está muerto. Y ves la foto de ese güey y hasta cómo se sienta así súper mamón. Así es. Pinche gocéntrico, güey. Ajá, güey. Era una mierda, güey. Así. Si hay alguien vivo de toda vida de su línea, chinga tu madre. Te toca a ti, ni modo. Sí. Nos damos un tiro cuando quieras. ¿Qué quieres agregar más? Cualquier cosa, Edgar, ¿no? No, güey. Lo que me... Es que me queda una duda. ¿Qué pasó con las gallinas? Todo parece indicar que las hicieron caldo. Sí, las hicieron caldo. Es correcto. Quiero suponer que varias fueran hechas caldo. Algunas lograron escapar de forma exitosa y ahora son pollos salvajes en los llanos de California. Viviendo felices. Es su colonia de pollos. Y de ahí salió pollitos en fuga. Señor Diego Dorado, sus conclusiones. Güey, y eso es como todas las historias que sabemos que pasó hace un chingo, pero pudo haber pasado aquí en México hace dos años, güey. Y sería la misma pinche gracia, güey, ¿no? Pero... Solo que sin electroshocks. Sí, porque aquí no... No nos alcanza. No, el manicomio está dentro de la cárcel. Sí, la luz sale muy cara. Sí, con... Aquí tenemos una batería de carro. Se la pone en la lengua. En los huevos. Ni batería de carro, güey. Agarro cualquier batería de un eliminador, güey. Una pila de 9 voltios en la lengua, güey. Chúpale. Vas a sufrir muy lentamente. Si estaba bien, hijo de puta, güey, pero... Qué pedo con la señora, güey. Pobrecilla, güey. O sea, sí nos da un chingo de risa a los tonos, pero la señora, qué pedo, güey. La verdad es que vivió desde calle, güey. La verdad es bien difícil ver a una mamá dejar de ver, de buscar a su hijo, güey, y más culero que le quisieran dar un niño que no es, güey. Ya sé, güey. Eso es lo que está súper bizarro, güey. Este es su último modelo, señora, por favor. Este es el último modelo. De hecho, nos paro, ¿no? Mire, a ver, ¿usted va a saber más que yo? Es su hijo. Le estoy diciendo, el perro dice que es su hijo. Yo digo que es su hijo. El dentista no se puede equivocar, güey. El dentista está bien pendejo. ¿Ese qué estudió? Dentistismo. ¿Dice que es doctor? ¿Por qué es auditor? Ni madre, es dentista. Pues, pocho, sus conclusiones. Ay, pues, ¿qué te puedo decir, güey? Aquí la caja muy cabrona de lo que es la justicia, pero, pues, es el egocéntrico y siempre el querer tener el poder en ciertas posiciones. La razón, güey. Para... Terminan perjudicando también. Igual que el otro cabrón que está loco, güey, que es un pinche maniático, güey. Perjudican igual a las personas, güey. Y sirven para dos cosas, güey. Así se pasan de verga y la mamá... Qué bueno que la mamá se plantó y aguantó vara, güey. Sí, güey. Como cualquier mamá. Hasta encontrar este... Ahora sí que el punto final, güey, de las cosas que tuvo con su hijo. Sí, como cualquier madre debería de ser. Gochi, tus conclusiones, por favor. Claro que sí. Bueno, desde el punto de vista... Gracias. Bueno... Qué puntual. Me encanta porque eres súper pragmático. Pragmático. No sé qué es pragmático. Práctico, práctico. No, pues sí. Lo que ya dijeron todos, ¿no? Si a esto le sumamos aparte de que en 1928 las mujeres no tenían mucho empuje y que esta mujer se plantó ante el departamento de policía con toda la vagina en la mesa así diciendo me vale verga, por favor. Literalmente. Sí, hijo, por favor. Ha sido como ventoso así. Sí, hubo la mesa entre las piernas. La tenían que girar, güey. La mesa es de nosotros. Espérense, déjame. Se la metió en una cuña. ¿Cómo y eso, güey? Oye, señor, ¿por qué está tan mojada? ¿Qué pedo? ¿Quién cortó pescado aquí? Es que me acuerdo del nuevo hijo y cómo me agarraba los pezones. ¡Ay, qué desagradables! Perdón. Este, no, pues muy culero. Güey, a mí se me hizo una historia muy bizarra desde el punto de que le querían dar a otro hijo. Desde ese momento dije esta historia la tengo que contar en el podcast porque fue así de güey, es tu hijo, güey. Ya no lo hagas de pedo. No, es tu hijo, chinga. Ah, no, manicomio culero. Tú dices, güey. Pero ese pedo hasta puede ser tan actual, güey, con las pendejadas que ocurren hasta en nuestro país, güey. Sí, en todos lados. ¿Qué dices? No mames, en verdad, güey. Sí, güey, o sea, es súper irreal, güey. Y la chava así de, güey, te estoy diciendo que no es mi hijo, güey. Soy su mamá, güey. O sea, yo debes saber, ¿no? O sea, salió de aquí, ¿no? Yo lo vi cuando nació, ¿no? Sí parece sketch cómico. Ajá, ajá, güey. Y además el plot twist de que de repente de la nada encuentran a este cabrón que era un asesino serían muy famosos de Estados Unidos que probablemente le hagan un programa ahí en este Leyendas Legendarias en algún momento. Este... Un saludo, un saludo. Un saludo a los de Leyendas Legendarias. Me cagas, María. ¿Por qué te cagas? No, no me cagan, no me cagan. Son buen pedo. Todos los podcasts chidos. Lo único que me caga de María es cómo se ríe. Este... Que no sabe hablar, güey. Que no sabe reírse, güey. Dice el gancho Me caga un chingo que se equivoca, ¿no? ¿Cómo estás, pendejo? ¿Cómo puede ser que lo que escribes lo digas mal, pendejo? Ok. Este... Pues eso, ¿no? Una historia súper bizarra. La fuerza de esta mujer que hasta que se murió a los 75 años no dejó de buscarlo. Los huevos del departamento de policía que al final sí cesaron a este pendejo pero después de los tres meses lo volvieron a poner y que nunca le pagó. Sí, qué mamada, güey. Nunca le pagó la multa y que nadie... Como que a todos les valió ver, ¿verdad? Deberíamos ir a cobrarle a su descendencia, ¿no? Sí, a su casa. Dos, tres... ¡Tengo a la tira, puto! ¿Tú eres el tataranieto de JJJones? Güey, aparte 10 mil dólares ahorita, güey, es un chingo. No, ya es con intereses. Échale desde 1930, güey. ¿A qué te gusta? ¿Al 8%? Le sacamos el abaco en ese momento y a ver a ti... Dejamos de hacer podcast, güey. Porque es aditongo entonces son... pero lleva cinco. Sí, pero esto es drújula también. Entonces, ajá. Y entonces, no. Vas a pagar un chingo. Y yo como pendejo viendo tu mano. Mames, güey. Está bien cabrón, güey. Este güey sí sabe. Sí, es un chingo de dinero, güey. Y pues, bueno, los queridos educandos hasta aquí vamos a dejar la historia de Christine Collins y de Gordon Norcott. Esperemos que les haya gustado el programa del día de hoy con nuestro imitado el señor Pelón. Oye. Edgar Pelón. Oye, Edgar. Dime. ¿Te gustó el podcast? Güey, está muy verga, güey. Sí, te gustó. ¿Te divertiste? Tenemos una tradición en el podcast. Dice, me dan de tomar. Aquí el que viene como invitado que se lleva como la responsabilidad de pagar todo... No, güey, que no. De pagar la publicidad. Que tú mismo... ¿Tiene el terminal? El culo del goche. No, güey, que nos... Nos ayudes, por así decirlo, nos eches la mano y nomines a alguien, güey. Que digas, este güey va a venir y la va a romper aquí, güey. Nominando igual a uno de los compas del crew estando pero que tú digas, este güey le va a gustar venir, nomínalo a la cámara y le... Tú, pendejo. Tú me estás escuchando ahorita, güey. Te estás rascando los huevos porque no hay trabajo, güey. Ni modo que tengas mucho que... Ni modo que digas que tienes muchas pinches fechas. Sí, güey, sí. Ahorita no hay giras. Este... Es una gran responsabilidad como ya lo dijeron. De hecho, estoy un tanto nervioso. Que les voy a decir que no. Pinches muy grosos. Yo nomino a Franco Escamilla. ¡Chica, tu madre, diablo! Si no vienes, güey. Pinche alzado, güey. De la verga, güey. Voy a nominar al señor Luis Romero. Luis Romero. Luis Romero es un comediante también muy cagado. Habla de Pugs en su rutina. Compara a Pugs con sus hijos. Ah, yo tengo Pugs. Tengo hijos. ¡Guau! Te va a caer de huevos. ¡Qué sacros! Sí, no. Luis Romero es muy cagado. También es de mi generación. Entonces, lo voy a nominar a ti, hijo de tu puta madre. Te nomino. Y ya te estarán... Ya se estarán comunicando contigo, Luis Romero. Luis Romero, acabas de tener esta invitación de la silla histórica en Chupándose la Historia. No te puedes zafar, pendejo, porque iríamos por ti. Sabemos dónde vivos. Lo cagado es que parece vigilante de caseta de condominio, güey. Muy cagado, güey. Muy bueno. Entonces, sabemos dónde vivos. Estuve en tu casa. Me puse tus patalones. Voy a cogerte nada. Estás invitadísimo, mi querido Luisito, a la silla histórica de invitación expedita por el mismísimo, el legendario Edgar Pilón. Además, ¿algún otro proyecto que traigas, Edgarito? Puerta. Ahorita, ¿no? Ahorita nada más me estoy... Ahorita aprovecha, porque estos 12 personas que nos están escuchando en este momento, no sabes. No, es que ahorita nada más me estoy drogando. Proyectos, proyectos, así... Que tú digas, aparte de drogarme... No, 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 vamos a... Quiero moverme heroína, pero todavía no lo sé. Es que el crack no me gustó tanto. Y ya se me acabaron los focos en la casa. No, este, estoy... Estamos tratando, estamos pensando en un podcast entre Eric Zamora y yo. ¿De historia? No, de... ¿De historia? De novelas. Que se llame Bebiéndose la Historia. No, estamos aquí pensando en un proyectito igual como un podcast de novelas. Ok. Entre Eric Zamora y yo estamos apenas armándolo. Todavía no es algo 100% seguro, pero primero Dios se va a realizar. ¿Cómo se llama y dónde lo pueden encontrar? ¿Pueden decir, por favor, el canal que tiene? No existe. El canal está en mi mente. No, pues perfectísimo. De todas formas, un abrazazo al señor Eric Zini. Te queremos. Ya sabes que aquí te puedes venir a poner pedo cuando quieras y ahora tú también tienes las puertas de este podcast. Cuando tú a ti se te echa lo que digas, quiero ponerme pedo un viernes y cagarme de risa con esos pendejos, les voy a caer ahí, tengan michelas y me la pelan. Wey, muchas gracias, wey. La verdad es que me la pasé de huevos. Qué chingón que tal. Aparte, la vibra está bien verga, wey. Qué chingón que chingón. Ya los quiero besar a todos. Yo primero. ¿Qué? 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 Pero yo con lengua. ¿Qué? ¿Qué? Francés. Pues ahí lo tienes. Quiero ser educados de nuestro queridísimo invitado Edgar Pilón. Les agradecemos a todos, todo su apoyo, obviamente a nuestros patreons y también hacer una mención especial. Ya van a salir próximamente los dos patreons que tuvimos esta semana. Van a conocer sus nombres próximamente. Muchísimas gracias a todos los que nos han estado apoyando en nuestras redes sociales. Está incrementando bien cabrón el éxito de ese podcast desde ustedes. La neta es que no mames. Estamos bien felices porque cada vez le dan más like, cada vez comparten más. Hay más escuchas, wey. Hay muchísimas más escuchas. Wey, 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 wey. Felicidades al gordito, wey. Ah, felices cumpleaños al gordito. Oye gordito, patrocinamos con una animación bien perra, wey. La neta, wey. Un intro bien berguerillo, ¿no, gordito? Yo no te conozco. Esas animaciones chingones. Yo ni te conozco, wey. A huevo, pinche gordo. Pinche gordo. Sí, pinche ceboso, wey. Ya, ya, maliendo. No, pinche pasaje. No, muchísimas gracias de verdad a todos los que siguen el podcast, a todos los que le siguen dando este like, cómo sigue incrementando este pedo, a todos los que están en Spotify, a los que, en nuestro YouTube, que ahí vamos poco a poquito, pero rico, ahí vamos rico, ahí vamos rico. Cinco personas sí nos ven. Mi mamá, mi hermano, este, ya se... El de la lavandería. Sí, este, ¿qué quiere conmigo? Me lo ha dicho ese wey, pero... Mark Zuckerberg. ¿Revista, wey? No, muchísimas gracias. Este, bueno, pues, síganos en nuestras redes sociales Chupándose la Historia en Facebook, en Instagram Chupándose la Historia, en Twitter como Chupando H, en TikTok Chupándose la Historia, y, este, obviamente, todas las plataformas de podcast, nuestra principal es iVox y Spotify, pero también nos pueden encontrar en SoundCloud. Nos pueden encontrar en Spreaker, nos pueden escuchar también en Apple Podcast y, este, en Google Podcast que alguien nos subió y sigue siendo un misterio para nosotros. Y nos pueden regalar dinero. Regálenos dinero. Si quieren formar parte de nuestra legendaria lista de Patreon, siempre ponemos un link. Pueden apoyarnos decidiendo... Reducible de impuestos. ¿Eh? Reducible de impuestos. Reducible de impuestos y además es donación. O sea, está súper de huevos. Veinte pesitos al mes no les duele. Y si tú fumas, pues mira, danos sesenta pesos, dejas de fumar, güey, y así, todos juntos y así todos chidos. Ahí lo tienen izquierdos educados. Pues entonces le vamos a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias nuevamente por escucharnos. Se despide de ustedes el legendario... El Gaspilón. Muchas gracias, amigos. Ay, también, del lado derecho. Moncho Barbosa. Chique su madre el torito. De lado izquierdo. El doble D. Tu nombre completo, pendejo. Ah, José Diego Dorado. Mi curb es... Y su queridísimo Gochichis Guerrero. Que tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos vemos la próxima semana en Chupan, José la Historia. Los queremos, los amamos, los adoramos. Y bye. Bye. Yo también, güey. Ojalá no les guste la paga.